Durante la semana que termina se presentó un hurto en un local comercial del municipio de Sonzón, al igual que varios intentos en otros sitios comerciales del municipio. Según las autoridades de policía del municipio, los hechos de hurtos presentados están ligados al consumo de sustancias psicoactivas por parte de los autores de los delitos. Llevan a que las personas habitantes de calle, en su mayoría, en horas de la noche, estén ingresando a los establecimientos de harto al público. Nos presentó un caso, en la carrera sexta, en un negocio de pollos, donde se observa claramente en el video que hay un sujeto que ingresa y se roba alrededor de 80 mil pesos. Digamos que la cuantía, aunque no es significativa, nos deja a nosotros un sinsabor y es que esas personas están aprovechando las horas de la noche para ingresar a hacer sus fechorías. De igual forma, también tuvimos dos casitos de intentos, los cuales no se consumaron, frente al centro de convivencia y otro es en una papelería que queda también por la calle 9, con carrera 7. Tampoco se pudo consumar gracias a que el sistema de seguridad de las puertas eran de gran envergadura y no pudieron acceder fácilmente a sus establecimientos. El comandante de la estación de policía Sonzón, por otra parte, hace un llamado a la comunidad a estar pendientes en las horas de la noche de la presencia de personas sospechosas y ante cualquier inquietud, comunicarse con el cuadrante. En estos momentos, la Policía Nacional en el municipio de Sonzón ha logrado la captura de 14 personas. Estamos diciendo que estamos capturando a una persona casi a por medio. Fuera de esto, se han dado golpes muy contundentes, como el de esa semana, en el cual logramos la incautación de más de un kilo de marihuana. Son afectaciones al microtráfico. O sea, el trabajo se está haciendo, pero necesitamos más articulación por parte de la comunidad que nos siga brindando informaciones. Nosotros, de las capturas que hacemos, digamos que un 50% quedan en libertad. No es situación de la policía, sino que desafortunadamente el sistema penal acusatorio o de pronto miran las cuantías. Hay muchos factores que inciden para que las personas queden en libertad o en la mayoría de los casos le dan casa por cárcel. Pero es un tema que estamos trabajando articularmente con la Fiscalía para lograr que esas personas queden buen recaudo dentro de un centro penitenciario. A raíz de los hurtos frecuentes en Sonzón, que son un problema no solo local, sino nacional y ante la imposibilidad de una solución a un problema estructural del sistema de justicia y carcelario, por ahora la única solución son medidas de prevención por parte del sector comercial del municipio.